Cuatro meses después del desastre nuclear de Fukushima, Japón anuncia que someterá a todos sus reactores a pruebas de resistencia. La consecuencia más importante es que los 35 reactores que llevan paralizados desde marzo no podrán reactivarse hasta que superen esas pruebas, algo que podría agravar aún más los problemas energéticos en un país que depende al 30% de la energía nuclear. Se trata de garantizar la seguridad y de ganar la confianza de la población sobre la seguridad de estas instalaciones, explicó el portavoz del Ejecutivo nipón Yukio Edano. Nacionalistas nipones han protestado este lunes en Tokio contra el primer ministro y su gestión de la crisis nuclear. El gobierno de Naoto Kan bate récords de impopularidad. La gran mayoría de la población critica sus actuaciones, según un reciente sondeo, más del 80% desea que Naoto Kan imita.